Bueno mi gente, chévere y bacano, bacano y chévere, gracias a cada uno de ustedes por siempre estar ahí apoyándome señores, ya que no me mantenía activo en el canal, muchos de ustedes por Instagram. Gran Gerardo, ¿qué te pasa? Teníamos un par de cositas señores, pero ya resolvimos y vamos a tirarle a ustedes, hacerle su videíto siempre análisis, las entrevistas por aquí, esperen contenido señores, que ustedes querían contenido, nosotros les vamos a dar contenido, lo cual mi gente en el día de ayer en República Dominicana pasó algo que a todos nosotros nos sorprendió, la verdad nos sorprendió. ¿Qué fue lo que pasó en el día de ayer? Alfa y Rochi se juntaron señores y crearon un tremendo palo, subieron una fotografía en el estudio de Chael que todos nosotros nos sorprendimos. Yo cuando vi la foto dije, ¿qué? Esto tiene que ser un photoshop. Cuando le doy de nuevo que entro digo, a la vuelta de verdad. Se juntaron ambos artistas y crearon un palo titulado Pobre y Rico. Una canción durísima señores, en esta canción están involucrados los productores como Chael produciendo, Leo RD, Kiko el de Lo Alca. Una canción que va a marcar un antes y un después en la música urbana, se lo estoy diciendo ahora. Esa canción va a marcar un antes y un después. ¿Por qué? Porque tiene unos colores demasiado actualizados, unos colores que no están señores. Porque ya la vaina del aplauso y ese vainito, esos 42, ya eso está pasando de moda. Y estos tigres vinieron a evolucionar con esta canción. Ya que prácticamente el público se la pedía, señores. Yo, en lo personal, yo pensé que esta canción no se iba a dar ahora. Yo pensé que la canción de Alfa y Rochi iba a pasar como el tema del mayor y Alfa, el galapín. Que estos se juntaron en el momento que la gente prácticamente no estaba en esa canción. Y al esto juntarse, en su mejor momento, esa canción, señores, va a romper. Esa canción, nada más con ese previo que se lo voy a poner aquí para que ustedes escuchen. Que imagino que la gran mayoría lo ha escuchado. Nada más con ese previo que puso Santiago en ese en vivo. La calle está prendida. Imagínense cuando suelten la canción completa. Yo creo que esta canción va a... Está durísimo, señores, eso. Está duro. Ustedes escuchan ese key, esa vaina por debajo, como se menea. Eso tiene que escucharse en los kitipos, señores. Que lo está... Lo de barata. Eso está durísimo, señores. No les voy a poner más para que no me hagan un bobo cuando suelte la canción. Cuando salga la canción. Ustedes saben, vaina copyright. Pero con ese pedacito ya nosotros sabemos que esa canción no va a haber fallo. Que esa canción se va a pegar. Ya está pegado ese pedacito, señores. Y eso es algo demasiado bien, la verdad. Se puede notar la madurez que está habiendo con estos artistas. Con Roche RD, con Alfa. Yo conociendo a Roche. Roche es un chamaquito que si no hay vibra, él no mete manos, señores. Yo que he tenido la oportunidad, gracias a él, que me ha dado la oportunidad de compartir. De ver cómo el loco fluye en las entrevistas y eso. Y si él no ve esa vibra positiva, él no brega. Y en este momento, señores, se ve en esa canción que de ambos lados, del Alfa y de Roche, hubo buena vibra, señores. Incluso en un video que hay por ahí, esto en el estudio, fluyendo, se nota la buena vibra. Y eso es algo que hay que admirar y felicitar para ambos artistas. Esta canción también, este junte, ha traído un sinnúmero de controversias. Porque hay muchos artistas y paginitas de internet, las redes sociales, que están diciendo de que esta colaboración de Roche y Alfa es algo como para tumbar lo que es el álbum de Lapis Consciente junto a Shadow Blow, titulado Saga, señores. En verdad, yo no lo veo así, ya que es cosa totalmente diferente, porque Lapis tiene su público, Shadow Blow también. En estos días soltaron dos colaboraciones, una en el canal de Shadow, una en el canal de Lapis. Y ambas canciones están durísimas, señores. Y es un ritmo diferente. Y yo viendo al Alfa, como es el Alfa cuando uno de sus compañeros lanza un álbum, este lo apoya, este lo apadrina en sus redes sociales y le da una historia, le da una vaina. Lo ha hecho con el álbum de Mozart, con el de Tos y Crow y varios álbumes más que este ha apoyado. Yo lo dudo que esto hagan eso para pagar dicho esfuerzo de Shadow, dicho esfuerzo de Lapis Consciente, señores. Yo lo dudo. Así que déjense de eso, porque Alfa y Shadow Blow son amigos. Y hay algo por ahí. Son amigos, señores. No se dejen llevar de esta paginita, que quieren buscar like, dos, tres comentarios. También dicen de que, oiga, oiga lo que están diciendo. De que Rochi RD, de que el Alfa se está beneficiando de Rochi RD. Ya que Alfa tiró un álbum y ese álbum se quedó 0880. Ahora este viene y graba con Rochi, de que para pegarse en la calle, ya que este en la calle está frío, señores. No crean en eso, porque Alfa la verdad es un artista súper controversial. Alfa cuando dice A, A en República Dominicana. Al igual que Rochi, cuando Rochi dice mentira, es mentira en República Dominicana. Y ambos artistas tienen el control actualmente en República Dominicana. Lo que pasa es que si estos están en guerra, para muchos es malo. Si se juntan, también. ¿Quién lo entiende a usted? ¿Quién lo entiende a ustedes? Como el caso de DJ Topo, que vi un video de DJ Topo ahí, diciendo de todo. No, que el Alfa se está beneficiando de Rochi, que el Alfa es eso. Mire Topo, eso es un junte para la historia. Que en vez de nosotros ponernos a criticar dicha colaboración, nosotros mejor debemos de apoyarla en las redes sociales. Darle el apoyo, señores, y aplaudir eso. Porque muchos artistas internacionales y medios internacionales están felices al ver este junte. Miren, yo les voy a leer los comentarios que le han puesto a el Alfa en dicha fotografía que colgó. Miren, se lo voy a leer aquí. Que hay muchos que están activos, señores. Mira, Maitagüel puso, esperaba este junte real. Es decir, Maitagüel estaba loco de que eso se diera. Y se dio, señores. Los artistas internacionales apoyando eso. Noriel también, mucho fuego apoyando. Nio García, dice Nio García, ahora sí. Es decir, ahora sí se dio lo que yo estaba esperando. Se dio el junte para la historia, señores. Esta canción va a coger más de 20 millones de views. Esta canción, la verdad. Y va a durar esta canción con estos colores que tiene esta canción. A esta canción yo le he hecho que va a durar más de 6, 7 meses pegada. Me arriesgo y lo voy a decir. Más de 6, 7 meses pegada va a durar esta canción. Por los colores, por la contagiosidad que tiene la canción, señores. Que no una canción, un rapidito de esto, como estos temas que están saliendo ahora. Que duran 3 días y desaparecen. Dicha colaboración no. Va a durar más, señores. Porque tiene unos colores que va a cambiar los sonidos que están actualmente en República Dominicana. D.J. Luyan se jodió esto. Mucho fuego también. Esto es un junte histórico, señores. Un junte histórico, la verdad. Y le pondré aquí un pedacito que tengo aquí. De Lápiz Consciente que soltó algo y opinó Lápiz también acerca de esto. Lápiz se la dejó caer, tiró par de vainas. No sé qué está pasando con Lápiz Consciente, el papá del rap. Lápiz Consciente, mi ídolo, el mejor. No sé qué pasa con Lápiz. Lápiz subió esto en su historia. Dice, ¿qué es grande? ¿Qué es grandeza? Es salir a las 9, a las 8 a la calle con todos esos tapones que hay de 6 a 7 p.m. Y soltó otra vaina que dice así. Me encanta ver la gente pobre cantando temas de millonarios y riquezas materiales. Es decir, me encanta verlo a ustedes. Que ustedes dicen que sí. Donde nosotros sabemos que ustedes están en olla. Que ustedes están desgranaos, cantando temas de que ustedes tienen cuarto. Ustedes no tienen nada. Lápiz Consciente se la dejó caer a Rochi y a Alfa. Ahí en dicha colaboración. Se la dejó caer, señores. Le dio, reaccionó. Y no sé por qué. Tal vez porque este cree de que Alfa está haciendo una campaña en contra para pagarle su álbum. Eso es lo que piensa Lápiz Consciente. Y reaccionó de esta manera. Tras ver este junte. No entiendo, señores. No entiendo. En vez de apoyar, lo que hacen es que le tiran leña al fuego y critican. Si bien han estado en tiradera a Alfa y Rochi, ahí le dicen de todo. Mira esto. En tiradera y vaina cuando estaban en aquella vez. Y mira ahora esto y lo otro. Yo no entiendo, señores, el público dominicano, la verdad. Pero mis felicitaciones para Rochi RD. Mis felicitaciones para el Alfa. También para Santiago Alofoque. Que fue que hizo prácticamente esta unión entre ambos. Déjenme ponerle un pedacito de un live que hizo Rochi RD. Donde este dice. Viene para acá los pobres y los ricos. De ese pobre. Oigan. Oigan. Los pobres y los ricos. El Alfa pensó en un coro demasiado bacano. Porque está pensando en la gente que viene de abajo. ¿Me entiendes? Y está pensando en la gente que lo logran. Lo que pasa. Que ustedes quieren pertenecer. ¿Me entiendes? Ahí Rochi se lo dijo. El Alfa pensó en un coro demasiado bacano. Porque está pensando en la gente que vinieron de día abajo. Y se hicieron ricos. Se hicieron millonarios. Dígase montaron una empresa. Está pensando. A Rochi le gustó el coro, señores. A Rochi le gustó. Hay mucha vibra. Nada. Vamos a esperar en estos últimos días que salga esta colaboración. Alfa featuring Rochi. Así que ustedes opinan con respecto a esto. Den su punto de vista ahí debajo en los comentarios. Recuerden que esta es mi opinión con respecto a esto que está pasando en las redes sociales. Ustedes pueden tener sus puntos de vista. Yo se los respeto. Lo pueden comentar ahí debajo. No olviden seguirme en mi cuenta de Instagram. Arroba Geraldomanuel HD. Que se la dejaré ahí debajo en el primer comentario. Suscríbanse ya a nuestro canal, señores. Activen la campanita de notificaciones. Y nada. Nos mantendremos activos en esta comunidad. Dándole contenido a ustedes como nosotros lo sabemos hacer. Adiós, adiós. Goodbye. See you later. Hasta luego. Déjame poner otro pedacito de la web. No, que YouTube deberá haber copyright. Hablamos ahora. Bendiciones. Vamos allá.